Bienvenidos a la asignatura gestión de servicios de salud. Es un curso obligatorio de carácter teórico que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Medicina Humana. Con ella se desarrolla a nivel intermedio la competencia general mentalidad emprendedora y a nivel logrado la competencia específica salud pública y comunitaria. Su relevancia reside en analizar y aplicar las políticas de salud para la gestión en los servicios de salud como una de las fortalezas de todo médico cirujano. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de analizar y aplicar las políticas de salud para la gestión en los servicios de salud como una de las fortalezas de todo médico cirujano. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez, más bienvenidos.